Disculpeme mami, pero el año lo voy a repetir Todos los profes me la montaron y creo que lo perdí No se altere mami, que la presión a usted se le va a subir ¿Qué le pasa mami? Reaccione, no se vaya a morir Yo le digo a usted que dejará de bajar Mauro pásame la chancla que te lo voy a cascar Tranquila mami, no me vaya a pegar Te lo juro que el otro año lo voy a ganar Mejor te callas y no me hagas hablar Porque yo la jeta a ti te la voy a reventar Y me hace el favor y alista tus cosas Porque de la casa tú te me vas a alargar Tranquila mami, yo sé que perdí el año otra vez Te lo juro que culpa mía esta vez no fue Fue el profesor de química que me hizo perder Me la montaron y creo que me jodí otra vez